En el 2023, el municipio avileño de 1 de enero reportó un total de 272 nacimientos, 23 por encima del 2022, y exhibe una tasa de mortalidad infantil en cero, resultado que alcanza por segundo año consecutivo. Entre las acciones que ejecutan los profesionales de la salud en el territorio, destacan las operativas del programa de atención materno-infantil de forma diaria, los encuentros semanales donde se analiza más a fondo la efectividad de las acciones realizadas, el desarrollo de consultas multidisciplinarias en los consultorios del médico y la enfermera de la familia, así como el apoyo que reciben por parte de los factores de la comunidad para la realización de plenarias en todos los consejos populares. A pesar de tales resultados, el Ejército de Batas Blancas de 1 de enero no está conforme por la incidencia que tiene en la provincia con el indicador de nacimiento con bajo peso al nacer, con 13 más que el año anterior y un índice de 7.7. En este año estamos desarrollando una serie de acciones para eliminar un poco la incidencia del nacimiento bajo peso, digamos el trabajo con las adolescentes, ya que constituyen un alto riesgo de prematuridad y de bajo peso al nacer, desarrollando semanalmente la consulta de planificación familiar en la cual le brindamos a las adolescentes los métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo y charlas sobre promoción y prevención del embarazo en la adolescencia. De igual forma, a las embarazadas de mayor riesgo se les asigna por parte de la dirección del área de salud un apadrinamiento enfocado en darle un seguimiento más estrecho a su condición y los consultorios más afectados, los consultorios de mayor población o que tienen embarazadas con condiciones sociopatológicas más difíciles también están siendo apadrinados para, de igual forma, lograr disminuir cualquier afección posible durante su embarazo. Primero de enero influye de forma positiva en los resultados de la provincia avileña al mostrar una tasa de mortalidad infantil en cero, resultado que comparte con el municipio de Majagua. Ariel González, Portal Noticias.